¡Ven! Aquel, el deporte, ¡ah! ¡Papá, acá, aquí! ¿Y ahí? ¡Acá! ¡Un saludo para el cámarco! ¡Un saludo para la cámara! ¡Un saludo para la cámara! ¡Va, ya vamos, José! ¡Estoy un poquito! ¡Abrillado! ¡Abrillado! ¡Prepá, ya vamos! ¡Uy, ya vamos, Chico! ¡Ya! ¡No se metió, ¿viste? ¡Va! ¡Un saludo para la cámara! ¡Déjame, está pasando a la cámara! ¡Va, ya vamos,ачa! ¡Va, ya vamos! ¡Va, ya vamos! ¡Va, ya vayamos! Gracias.